¿Sabían que hay un reloj del fin del mundo? Las manecillas de este reloj están a 90 segundos de marcar la medianoche, es decir, de la hora que representa el final. Esta es la vez que más cerca ha estado el reloj de esa hora en los últimos tres años. ¡Es el fin del mundo! ¿Qué significa? ¿Se va a acabar el mundo? Breve, aquí les explicamos. En 1947, el Boletín de Científicos Atómicos, que cuenta con más de 10 premios Nobel, creó el reloj del fin del mundo, que arrancó a 7 minutos de la medianoche. Es un reloj simbólico que indica qué tan cerca está la humanidad de llegar a un apocalipsis. Pero ojo, que eso no es tan así. Palabras más, palabras menos, esta herramienta representa la probabilidad de una catástrofe global provocada por el hombre y se elabora con la opinión de estos científicos. Lo más lejos que ha estado de esta hora fue a 17 minutos, logrados en 1991, cuando bajó la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esta vez, las manecillas están a 90 segundos de marcar la medianoche. ¿Esto qué significa? ¿Nos debemos preocupar? Entre las pistas que da el Boletín del por qué adelantaron las manecillas, están las continuas amenazas acumuladas de la humanidad durante los últimos años. Una de esas amenazas es la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Las otras son las tensas relaciones entre Irán y Occidente o los roces entre China y Estados Unidos en el estrecho de Taiwán y la modernización de sus capacidades atómicas. También incluyen las consecuencias que enfrenta el planeta por la crisis climática y el riesgo que representa que su temperatura aumente en 1.5 grados. Pero, y en esto queremos ser muy insistentes, aunque es llamado el reloj del apocalipsis, no hay que entrar en pánico. Este reloj es solo un ejercicio que busca concientizar a la humanidad sobre las amenazas que traen los conflictos globales. Si quiere conocer más de esta historia, visite el link del artículo en nuestra biografía. ¡Gracias!